Listo, campesinos y campesinas, vamos a mostrarles una de las formas como usamos la composta aquí en la huerta de limón. Esta composta ya está terminada, de hecho ya hasta se terminó casi. Vamos a llevarnos un poco de aquí para aplicárselo a un arbolito para mostrarles cómo lo aplicamos. Ya ustedes van a tener una idea de cómo lo hacemos nosotros y así ustedes pueden tomar sus propias decisiones. Vamos para el arbolito que está por allá. Vamos para acá. Este arbolito tiene cobertura. La vamos a quitar la cobertura para despejarlo. Vamos a eliminar este. Despejamos todo el tronco del arbolito perfectamente. Y luego vamos a aplicar alrededor suficiente composta. Viene la época de lluvia y es un buen momento para compostar este arbolito. Sería bueno si pueden enterrarlo. Pero nosotros lo que hacemos después es volver a colocar la cobertura encima. Miren. Que quede todo perfectamente sellado. Y agregamos más. Esto va a permitir que en cuanto comience la lluvia, esta composta se integra al suelo. Ahí quedó. Ahí está nuestro arbolito ya. Compostado. Con fertilizante orgánico. Ustedes ya saben cómo hacemos la composta. Esta es una de las formas como usamos la composta aquí en la huerta de limón. Saludos.